Donde suene finito, despacito, no queremos sonido fuerte, tranquilo, despacito Tú ya le vas agregando combinación de acordes En serio que todavía estás teniendo por algo más para rasgarle a la guitarra Los rasgueos honestamente lo considero lo más fácil que puedes hacer en la guitarra Porque realmente hablamos de un movimiento para arriba y para abajo Eso es todo, simplemente le vamos dando diferentes movimientos acordando al tipo de rasgueo O sea, simplemente es cosa de memorizar patrones, ¿no? No son como acordes o cositas más difíciles donde tienes que hacer arpegios Cositas no El rasgueo es abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, como sea el patrón Y se me hace extraño que no lo hayas aprendido todavía, que le estés batallando Pero bueno, nos tienen que salir, vamos a meternos eso en la mente Y como les digo, a veces es mental, a veces nos bloqueamos Así que vamos a quitarnos este bloqueo y vamos a aprender a rasgar la guitarra Muy bien amigos, yo creo que no nos queda duda con respecto a los rasgueos En el lado que sabemos que es la mano derecha Que produce el sonido, ¿no? Hay personas que usan púas, uñitas, ustedes la han visto Para poder tocar, ¿ok? Nos hace un favor muy grande tenerlas porque aparte que es más fácil El sonido es más fuerte, ¿no? Es más amplio Pero considero yo que no es bueno acostumbrarnos a estas Porque después se te pierde la púa como a todos nos pasa y no puedes tocar Yo creo que con una muy buena práctica como les voy a enseñar ahorita El sonido puede salir ¿Ves? Bien puestos los deditos Y eso es lo que te quiero explicar aquí Primero vamos a ver la técnica en la mano derecha Existen muchísimas La que yo hago es la que yo te voy a enseñar a ti Que la usan muchos Agarramos el dedo índice, dedo pulgar Y les hacemos así, como con pegamento que se junten, ¿ok? Casi así como que se estuvieran dando un besito como siempre les digo Así Pueden estar exactamente alineados El dedo índice un poquito más adelante Cualquiera de las dos, pegadito Entonces para todo mi dedo están pegaditos Si los ves como los tengo en posición A ver en la cámara se enfoca y ojalá Ahí los estás viendo Ahora, teniendo los dedos pegaditos como les digo Únicamente lo que queremos hacer es Con el dedo índice mirando para abajo Vas a ponerlo así, vas a ponerlo así mirando para abajo Y le vas a jalar hacia abajo, mira Nada más Eso te debería hacer sin ningún problema, independientemente de la guitarra que tengas Debería haber ningún problema para ese sonido Si esto ya te sale Déjame decirte que los rasguidos ya te deben salir sin problemas, mira Lo que está produciendo aquí el sonido obviamente es el dedo índice cuando está bajando Y es la uñita, ¿no? Mientras un poquito más larga sea la uña Vamos a tener un sonido más bonito, más claro Tampoco quiero que tengas un unión de este vuelo Simplemente un poquitito más Un poquito que sobresalga Y esto es lo que hacemos, mira ¿Ves? Hacia abajo nomás Te está saliendo así despacito ¿Te está saliendo muy duro? No buscamos eso Despacito, encimita Quiero que veas esta toma un poquito más malona Miren, ¿eh? Encimita No estoy muy separado ni muy pegado Encimita, mira Muy bien Para continuar este ejercicio Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir de ida y de vuelta ¿A qué me refiero? Mira, bajamos con el dedo índice mirando hacia abajo Y ahora con el dedo pulgar subimos No queremos hacer un movimiento donde el dedo pulgar quede completamente alineado hacia abajo O sea, así No Tú baja Y el dedo pulgar sube como que un poquito en diagonal ¿Sí? Baja, sube Baja, sube Ambas uñas del dedo índice y el dedo pulgar Se encargan de chocar con las cuerdas Y producir este sonido Si dominamos la distancia, que es lo principal O sea, que no muy fuera ni muy dentro Donde suene finito Despacito No queremos un sonido fuerte, tranquilo Despacito Si dominamos esto, ya se hizo amigos Ya prácticamente el video ya lo terminamos Porque a esto tú ya le vas agregando combinación de acordes Y suena bonito Mira, y si lo haces así, bonito, parejo Mira ¿Escuchas? ¿Qué bonito, eh? Entonces, lo que te recomiendo aquí es que si ya te está saliendo Puedes ir poniendo algún acorde que te conozca Si quieres tú, si quieres tú el do, que es el más básico Y ya le vas dando para abajo No hay nada más No hay algo mágico No es como que usamos un dispositivo Un dedo especial La uña me creció para adentro Que no, no, no O sea, realmente Si lo haces finito con la mano derecha Como te dije ahorita Y logras calibrarlo así despacito Encinita No importa el acorde que pongas ¿Ves? Qué rico ¿Te das cuenta? Si a esto le metemos ya un patrón muy básico de guitarra Muy usado Como lo ves en las flechas, ¿no? Pam 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 Sin mover los deditos como te dije al comienzo Al tener bien calibrado estos movimientos Entonces ya no te das ningún problema Le metes un acorde y empezamos a tener sonidos ¿Ves? Y era así de fácil No hay necesidad de complicarnos A veces los pensamos No, que hay patrones Bueno, eso va a llegar más adelante No tenemos que tratar de aprendernos un rasgueo así macabro Primero con lo que vamos empezando Ya vas a encontrar tu rasgueitos Un poquito más pops Mis dedos nunca pierden su posición Ya solamente estoy siguiendo los patrones arriba para abajo Ya vamos combinando esto a tu conocimiento de acordes A los cambios Porque también si vas a empezar a tocar canciones Te vas a viajar así Tienes que estar consciente de que cambies los acordes Bien Si no sabes cambiar los acordes Va a sonar feo, ¿no? Entonces asegúrate también con la mano izquierda Tener amarradito el acorde El do, la, re, mi Los básicos Típica jugada de la, re y mi Mira Mínimo tener esa triadita de acordes Mi Y ya Te están saliendo tus primeros rasgueos Rasgueos A lo mejor te salían bien Y excelente No te salían aquí a lo que acabas de aprender O los acabas de modificar Como que mejorar un poco A veces nos bloqueamos Cometemos ese error que pensamos Las cosas más difíciles de lo que realmente son Todo está en la mano derecha Los dos deditos pegaditos Más adelante tú solito Te vas a dar cuenta que ya no es necesario usar los dos deditos Vas a usar los cuatro dedos Y vas a hacer rasgueos Pero eso es más adelante No quiero que te compliques Ahorita con los dos deditos Poquito a poquito se te van a ir dando diferentes técnicas Así que ahí lo tienen Muy fácil lo de los rasgueos Como les decía al comienzo Yo no sé por qué no les está saliendo A los que me piden este video Espero que con eso te logres salir Espero haberme explicado bien Tienes alguna duda, pregunta, queja, sugerencia Lo que tú gustes poner No te olvides ponerlo aquí En la parte de abajo En los comentarios Nos vemos en el siguiente video amigos Adiós Adiós